Hola a todos, este video está dedicado a responder esta pregunta, ya que es un tema que he visto que en grupos de Facebook o videos de YouTube se está discutiendo. Y es que para algunos les parecerá extraño esto, porque usualmente en la escuela se enseña que la gráfica de una función que es continua puede dibujarse sin levantar el lápiz. Entonces por ejemplo, digamos que este es el lápiz, entonces aquí la comienzo a trazar, comienzo a trazar, comienzo a trazar y de aquí pues uno se continúa. Y para pues terminar de trazar la gráfica como que no habría forma para hacer un salto y de pronto llegar hasta acá y empezar a bajar. Eso en esta gráfica no se puede hacer. Así que el decir que esta función sea continua puede parecer un poco contraintuitivo. Pero realmente, ¿qué tan importante es que nuestra intuición concuerde con una definición matemática? Porque por ejemplo ya se ha visto algunos casos en donde nuestra intuición falla y entonces precisamente por eso es que debemos de hacer uso de las herramientas matemáticas. Para comenzar a discutir la situación voy a presentar algunas definiciones que aparecen en los libros de cálculo. Aquí se encuentra una definición tomada del libro de cálculo de Stewart y en el que se dice Una función f es continua en un número x y en un número x igual a a si el límite de f de x cuando x se acerca a es igual a f evaluado en el punto a. Como podemos ver, aquí en esta definición no dice, no especifica que el punto a deba de pertenecer al dominio de f. Aquí lo que está diciendo es que se tiene al número a, aquí está el número a. Y se considera la función f en un intervalo que contiene a este punto a. Entonces por ejemplo tomemos en consideración este punto. f es continuo en el punto b porque los límites por la izquierda y por la derecha existen y además son iguales al punto f de a. Por otro lado digamos que aquí estamos considerando ahora el punto a. En el punto a f de a no existe, no está definido. Pero no importa si está definido o no, aquí la definición no nos exige eso. De hecho nos dice que pudiera no estar definido en el punto a. Ahora bien, en este caso aquí se cumplen todas estas condiciones. Y como vemos aquí, f de a es discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque no cumple con la definición. Como f de a no existe, entonces a pesar de que el límite existe no es igual a f de a. Así que según este autor, esta función es discontinua en este punto. El mismo autor luego exhibe algunos ejemplos. ¿Dónde es discontinua cada una de las siguientes funciones? Vamos a checar a esta función f. Y dice, note que f en el punto 2 no está definida. Así que f es discontinua en x igual a 2. De esta manera si queremos checar ahora esta función, entonces podríamos decir f es discontinua en el punto x igual a 0. Pasemos a otro autor. Ahora en este caso es el autor Denis G. Esto aparece en su libro de cálculo. Se puede ver que este autor es de una opinión similar al autor Stuart. En el que se dice, miren, definición, continuidad en el punto a. Se dice que una función f es discontinua en un número a si f de a está definido, si el límite de f de x cuando x se acerca al número a existe. Y además este número f de a que dijimos que está definido es igual a este límite de acá. Es decir, esta tercera condición. Dice, si alguna de las condiciones en la definición, en esta definición, no se cumple, entonces se dice que f es discontinua en el número a. Y acá aparecen algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí dice que el límite de f de x no existe cuando x se acerca al punto a y f de a no está definido. En este caso, el límite sí existe, pero f de a no está definido. Y aquí dice que son cuatro ejemplos de que f no es continua en el punto a. Digamos que consideramos un punto, por ejemplo aquí, el punto a. Si se define de esta manera, no importa si a pertenece al dominio de f o no. Y en este caso, al no estar definido el punto a, es decir, ya que no se cumple esta primera condición, entonces se dice que f en este punto no es continuo y por lo tanto que f es discontinuo en este punto. Continuamos con este otro autor. Este es Fulks Watson en su libro Cálculo avanzado. Y aquí define de la siguiente manera que significa que una función f sea continua en un punto a. Una función puede no ser continua en un punto a por cualquiera de las siguientes tres razones. f puede no estar definida allí. La segunda, el límite puede no existir. O si f está definida en a y el límite existe, entonces los dos pueden no ser iguales. Entonces ahí hay tres razones por las cuales f puede no ser una función continua en un punto a. Si regresamos a la función f que estamos estudiando, pues según la definición de Fulks Watson, nos dice que f es no continua para x igual a cero. ¿Por qué no es continua? Pues porque ni siquiera está definido la función f en ese punto. Así que para estos últimos tres autores, lo que se estaría diciendo es que f de x es discontinua o no es continua cuando x es igual a cero. Y luego dice, se dirá que una función f es continua en un intervalo abierto y si es continua en cada punto en y. En este párrafo ya no están tratando a la continuidad o la discontinuidad en un solo punto. Ahora es en un intervalo. Y luego aquí ahora habla de discontinuidad. Y entonces dice, si una función f no es continua en un punto x sub cero de su dominio, como vemos ahora sí, aquí este autor está diciendo x sub cero debe de estar en el dominio de f. Y entonces se dice que es discontinuo allí. El punto x sub cero se llama un punto de discontinuidad o más brevemente una discontinuidad de f. Entonces como vemos aquí cuando está hablando de discontinuidad, ahora sí está diciendo, mira, para que puedas hablar de discontinuidad, x sub cero debe de estar en el dominio de f. Presentamos aquí otro de los autores. Esta parte de una página fue tomada del libro Calculus de Spivak. Y dice algo similar a los anteriores. Dice, la función f es continua en a si el límite de f de x cuando x se acerca a a es igual a f de a. Y como vemos aquí no está exigiendo que el punto a se encuentre en el dominio de f. De hecho acá abajo dice, la función f de x igual a seno de 1 entre x no es continua en cero ya que ni siquiera está definida en dicho punto. Y lo mismo ocurre en el caso de la función g de x igual a x multiplicado por seno de 1 entre x. Aquí está diciendo que f no es continua cuando x es igual a cero porque no está definido ahí. Como vemos está hablando de o continuidad o no continuidad en un punto, no importando si ese punto está en el dominio de f o no. Y acá hace algo similar a lo que hizo el autor anterior. Y como podemos ver, ahora en este párrafo se está definiendo la continuidad no nada más en un punto, sino ahora en todos los puntos de un intervalo a, b. En este caso un intervalo abierto. Y dice, si f es continua en x para todo x de a, b, entonces se dice que f es continua en el intervalo a, b. Y de hecho aquí en esta edición de Spiva, que es este libro que tiene una portada en color rojo que salió en 2012, aquí agrega un comentario. Dice, a menudo también se dice que una función es continua si lo es en cada punto x de su dominio. O sea, aquí está diciendo, mira, yo sé que hay personas que dicen que x, este, que cuando se considera continuidad, x debe de estar en el dominio de f, ¿no? Y por eso dice, a menudo también se dice esto. Sin embargo, el autor dice, ok, sí hay personas que dicen eso, pero mira, nosotros no lo vamos a manejar así. Nosotros vamos a decir que no es continua en un punto a, si en ese punto a la función no está definida. Miren, por un lado, nosotros queremos, por ejemplo, hablar de la continuidad de f en este intervalo entre menos 5 y 5. Y decimos, a ver, queremos hablar de continuidad y nos preguntamos, f es continua en el intervalo menos 5 a 5. Y entonces, pues según Spiva, lo que dice es que no, f no es continua en este intervalo. ¿Por qué? Porque hay un punto dentro del intervalo para el cual f no está definida y por tanto no es continua. Y entonces, la f considerada en este intervalo no es continua. Por un lado, cuando se dice que esta f es continua, tenemos que tener cuidado en qué es lo que quiere decir esta persona. La forma en que definen que una función f es continua, es que es continua para cada punto de su dominio. Sin embargo, los últimos autores que hemos visto no están tomando esa definición, están tomando otra definición. ¿Por qué están tomando otra definición? Pues porque estos otros autores están más interesados en estudiar continuidad en todo un intervalo. Si, por ejemplo, digamos que llega alguien y dice, no, es que f es continua porque es continua en todo su dominio. Y entonces le preguntas, mira, quiero saber si esa función es continua en el intervalo menos 5 a 5. Entonces te va a contestar, no, 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 en este intervalo no me puedes preguntar continuidad. ¿Por qué no? Porque no todos los puntos de este intervalo son parte del dominio de f. Y entonces aquí no tiene sentido la pregunta que me estás diciendo, que me estás haciendo. ¿Quieres preguntarme continuidad en un intervalo? Pregúntame en un intervalo que sea subconjunto de su dominio. Por ejemplo, este de aquí. Mira, todos estos puntos de este intervalo están en el dominio de f. Aquí sí, pregúntame continuidad. Y mira, e incluso te voy a decir, f es continua en este intervalo. Pero no me preguntes en este otro intervalo porque aquí no tiene sentido tu pregunta. Pero a ver, aquí ya empezamos a discutir un poco las diferencias. Vamos a seguir viendo algunos otros autores. Aquí está otro autor en un libro de introductorio de análisis matemático del autor Bartle. Este autor combina un poco de ambos casos. Y miramos lo que dice. Sea a un subconjunto de r y sea f una función que toma valores en a y los lleva a valores de r. Primero notemos qué significa esta notación. Cuando se tiene f de a que lleva a r, lo que se está diciendo es que este conjunto a debe de encontrarse en el dominio de f. Por el otro lado no. Cuando se dice que lleva a valores en r, lo que se dice es que no necesariamente todo el conjunto r deba de ser el rango de f. Lo que dice es que los valores que va a ir adquiriendo f en cada punto de a, se van a tener resultados que son números reales. Pero no significa que tenga que cubrir a todo r. Bueno, entonces sabiendo eso, pues decimos, bueno, aquí tenemos un subconjunto a de r que se encuentra en el dominio de f y que saca números reales. Y luego dice, se hace un elemento en el conjunto a. Decimos que f es continuo en f si dado cualquier número epsilon positivo existe un delta positivo tal que si x es cualquier punto de a, satisfaciendo esta condición, entonces se cumple esta otra condición. Esto que es, es la definición de continuidad por medio de epsilon delta de una función f en un punto c. Y esta definición, aquí sí, lo que se está diciendo es que el punto c que se está considerando para ver si es continuo o no, debe de ser un elemento del dominio de f. Y entonces dice, si f falla a ser continua en el punto c, decimos que f es discontinuo en ese punto. Y luego aquí hace una definición otra vez, pero para, ahora para un intervalo o un conjunto. Y dices, otra vez, sea a un subconjunto de r y sea una función que va desde a hasta r, dice, si b es un subconjunto de a, es decir, b debe de ser un subconjunto del dominio de f. Nosotros decimos que f es continuo en el conjunto b, si f es continuo en cualquier punto de b. Como vemos, se está hablando únicamente del dominio de f, no se está especificando que se deba de considerar fuera del dominio. Simplemente dice, cuando estás considerando puntos dentro del dominio, o es continuo o es discontinuo. Si es continuo, entonces debe de cumplir esta regla. Si no cumple esta regla, entonces es discontinuo. Así que si tomamos estas definiciones así tal cual, lo que tendríamos que responder para esta función, si alguien nos dice, oye, f es continua en este intervalo, entonces nosotros tendríamos que decir, mira, con las definiciones que ahorita me han dado, no te puedo decir si es continua o no. ¿Por qué? Pues porque hay, para que yo te pueda decir, todos los puntos deben de estar dentro del dominio de f. Si hay al menos uno que no, entonces, mira, no tiene sentido tu pregunta. Pero después aclara un poco esa visión y lo explica con un ejemplo. Fi de x se define como 1 entre x y dice, no es continuo en el punto x igual a 0. Ciertamente, dice, si fi de x es igual a 1 entre x para x mayor que 0, entonces, fi no está definido para x igual a 0. Así que no puede ser continuo aquí. ¿Qué quiere decir? Que, ok, acá en la definición no está, según la definición, si nos preguntan, este, ¿qué ocurre en un punto en el cual no está definido f? Este, pues no nos sabríamos responder. Sin embargo, acá dice, y lo dice con un ejemplo. Mira, si la función, en este caso fi, no está definido en algún punto, entonces, se dice ahí que no, este, que no es continua. Que no es continua en ese punto. Así que, según Bartlett, f en el punto x igual a 0 no es continua. Y digo que no es continua porque hay algunas personas que dicen, no, es que no se puede decir si es continua o no es continua. No, simplemente no se puede decir nada. No, pero acá el autor nos dice, mira, no es continuo. ¿Por qué? Porque ni siquiera está definida f. Y luego el autor da todavía otra definición. Hace un momento dijimos que, este, que en este punto la función no es continua. Pero notemos que no está, no está utilizando la palabra discontinuidad. Está utilizando la palabra no continua. Y dice que hay un criterio de discontinuidad. Y dice, sea a un subconjunto de r, sea f una función que va de a en r, y un, y consideremos un punto c en el dominio de f o en el conjunto a. Entonces, f es discontinuo en el punto c si y solo si existe una sucesión, llamémosle x sub n en a, tal que esta x sub n converge al punto c. Pero que la sucesión f de x sub n, es decir, una sucesión de imágenes, no converge a f de c. Lo que dice esta definición, es que consideramos a un punto c. Consideremos al punto c que se encuentra en a. Es discontinuo así y solo si existe una sucesión que se va acercando a este punto. Y lo voy a escribir aquí así con una fecha. O sea, la intención no es explicar esta definición, pero para que se vea así, aunque sea de forma gráfica. Lo que dice es que hay una sucesión que se va acercando a este punto c. Puede ser por cualquier lado. Esta sucesión de puntos debe de encontrarse en a, es decir, debe de encontrarse en el dominio de f. Y dice, digamos que si existe una sucesión que se acerca al punto c. Entonces, por el otro lado, ahora tenemos al punto f en el punto c. Y lo que dice es que, para que sea discontinua, Lo que debe de ocurrir es que, cuando consideremos las imágenes de esta sucesión, Esas imágenes son precisamente f de x sub n. Entonces dice que no se va a acercar, no va a converger al punto f de c. Es decir, que va a venir aquí la sucesión, Pero va a llegar un momento en el que vamos a ver que no se va a acercar. Podría en algunos momentos acercarse y luego irse, luego acercarse y luego irse. Lo importante de esto es que no va a converger a f de c, Esa sucesión de imágenes f de x sub n. Es más o menos lo que significa este criterio de discontinuidad. Lo importante aquí, más que decir qué significa este criterio, Lo que quiero decir es el lenguaje que se está utilizando. Aquí sí se está utilizando la palabra discontinuidad. Para hablar de discontinuidad, se está hablando de un punto c que se encuentra en el dominio de f. Por eso decía que aquí hay un poco de ambos lados. Por un lado dice que en este punto no es continuo. Pero por otro lado no dice si es continuo o discontinuo aquí. Dice que no es continuo. ¿Y por qué no utiliza la palabra discontinuidad? Porque esa es la reserva para puntos que están definidos en el dominio de f. Tenemos a otro autor. También tiene un libro introductorio de análisis del autor a bots. Estas dos definiciones son prácticamente las mismas que las que mencionó el autor Bartle. Esta es la misma definición para continuidad y esta es el mismo criterio para discontinuidad. Así que no voy a discutirlo mucho. Pero decir que este autor concuerda con lo que dijo Bartle. Aquí otro autor. Este autor es más o menos de la... Este autor es este... Apostol y aparece en su libro de cálculo. En el primer volumen. Definición de continuidad de una función en un punto. Se dice que una función f es continuo en un punto p si dos cosas ocurren. f está definida en p y si el límite de f de x cuando x se acerca a p es igual a f de p. Como vemos aquí otra vez nos está especificando que el número p deba de encontrarse en el dominio de f. Y luego veamos lo que dice un ejemplo. La función f para la cual se define de esta manera. f de x igual a 1 entre x al cuadrado cuando x es distinto de 0. Y 0 cuando x es igual a 0. Dice que es discontinuo en el punto 0. Y entonces decimos que existe una discontinuidad infinita en 0. Porque la función toma valores tan grandes como queramos en las proximidades de 0. Según Apostol lo que dice es que no tiene una función... No es esta la función. Pero digamos que esta es la función que está considerando. Entonces lo que hace es lo siguiente. Digamos que se quiere considerar a f de x en todo r. Pues como vemos f no está en todo r. Porque para x igual a 0 f no está definida. ¿Qué es lo que hace entonces? Ah mira, como lo quieres considerar para todo r. Ponle un puntito. Defínelo en este otro punto. Y ya que está definido aquí. Entonces ahora sí. F está definido para cualquier valor x que sea un número real. O sea ya no va a ser esta función. Va a ser otra. La vamos a modificar. Y vamos a considerar esta función. Y le vamos a unir un pedacito. F en el punto 0 sea igual a por ejemplo el 0. Aquí podría haber sido cualquier otro valor. Pero digamos que le decimos que sea igual a 0. Al tener una función que es casi la misma. Nada más cambia en este puntito. Por haberle agregado este puntito. Ahora sí puedes incluir en los otros casos. Y puedes preguntarme. A ver en este intervalo. ¿La función es continua o no? Y entonces. Ah sí mira. Como ya está definido aquí. Ahora sí te puedo decir. La función es discontinua en x igual a 0. ¿Por qué? Porque cumple el criterio de discontinuidad. Lo que hicimos aquí. Fue hacer una extensión de f. Esta gráfica así que contiene el punto aquí. Ya no es f. Por un lado está f. Y lo que nosotros hicimos fue considerar otra f. Llamémosle f asterisco. Y esta f asterisco le vamos a decir que es la extensión de f. Y la definimos por. Por 1 entre x para x distinto de 0. Y 0 para x igual a 0. Aquel que es de la opinión de que esta f. Es continua. Por el hecho de que es. Contiene en cada punto de su intervalo. Si de verdad es necesario. Trabajar en todo un intervalo. Entonces lo que hacen es. Modificar a f. Y crear una extensión. Esa extensión ya no es f. Pero de esta manera. Se puede trabajar ahora sí. En todo el intervalo. Por supuesto esta extensión. No es cualquier f asterisco. Para que sea una extensión. Debe de cumplir ciertas características. No las vamos a definir aquí. Lo importante es. Que se puede modificar a f. De tal manera. Que se pueda considerar. En todo un intervalo. O por ejemplo en todo r. Eso de modificar a f. No es tan raro. O sea por ejemplo. Hace un momento. Estábamos preguntando aquí. Mira. Es continua a f. En este intervalo. Cuando restringimos a f. En este intervalo. Esta parte de la gráfica. Ya no es f. Es una parte de f. Pero ya no es f. Es otra f. Así que. Así como hace un momento. Hicimos una extensión. Cuando consideramos únicamente. A f. En un intervalo. Lo que estamos haciendo. Es una restricción. Aquí hay otro autor. Este aparece en su libro. Análisis matemático. Primer curso. Del autor Hasser. Y él también considera. Que cuando se hable de continuidad. X sub cero. Debe de encontrarse. En el dominio de f. Entonces la otra vez. La definición de continuidad. Con epsilon delta. Pero especifica. Que x sub cero. Debe de encontrarse. En el dominio de f. Y luego aquí hace mención. A este. Respecto a puntos de acumulación. Dice. Si x sub cero. Pertenece al dominio de f. Pero no es un punto de acumulación. Del dominio. Entonces. F es continua. En x sub cero. Aquí dice. Por qué esto es así. Este párrafo. Este. Está escrito. Para decir. Que ocurre. Para puntos aislados. O sea. Como ven. Digamos que consideramos este punto. Este punto. Pues. Podemos considerarlo. Un punto de acumulación. Así visualmente. Pues porque. Alrededor. Están acumulados. Muchos puntitos. Miren. Todos esos puntitos. Aquí muy cerca. Están. Se están acumulando. Alrededor de este punto. Que estamos considerando aquí. Sin embargo. Acá no. Alrededor de este punto. Pues. Vemos que no hay nada de gráfica. Entonces. Este punto. No es un punto de acumulación. Sin embargo. Dice. No importa. Que este puntito. Este así aislado. Cuando un punto. Este así aislado. Vas a decir. Que. F. En este punto. Es continuo. Y entonces dice. Mira. Si. Si. Sub cero. Es un punto de acumulación. Que se encuentra en el dominio de F. Digamos este punto. Entonces. Eso. Este. Concuerda. Con la definición. Que nos hemos encontrado. En otros libros. Mira. El límite de F. Cuando. X. Se acerca. X sub cero. Es igual a. F. De X sub cero. Si consideramos. Esta. F. Así. Tal cual. Se ve. En esta gráfica. Podríamos decir. Que F. Es continua. A pesar de que. Aquí haya. Un punto aislado. ¿Por qué es continua? Porque. Porque ya vimos. Que varios autores. Cuando hablan de continuidad. Se refieren únicamente. A puntos. En el dominio. Entonces. Como esta F. Es continua. Así. Visualmente. En todos los puntos de su dominio. Entonces. F. Es continua. Noten la diferencia. Noten que no se está diciendo. Mira. F. Es continua. Por ejemplo. En este intervalo. No. No se está diciendo eso. Realmente. Lo que se está diciendo. Es que mira. Aquí esto no tiene sentido. No tiene sentido. Porque en esta parte. No está definida F. Y esta región. Está dentro del intervalo. Que me estás preguntando. Pero si no está definida F. No me preguntes. Si es continua o no. Lo que si me puedes preguntar. Es. A ver. Así. Por puntos aislados. En este punto de aquí. En este punto. Que pertenece al dominio de F. Es continuo. Si. Si aquí si es continuo. En cualquiera de estos otros puntos. Es continuo. Si en cualquiera de estos puntos. Si es continuo. En todo R. Es continuo. No. No. No tiene sentido. Según estas definiciones. Y pues aquí. Precisa. Eso. De que sea continuo. En todo un subconjunto. Del dominio de F. Dice. La función de F. Es continuo. Sobre un conjunto. Llamemos de S. Que es subconjunto. Del dominio de F. Si la función restringida. F de S. Es continua. En cada punto de S. Vamos a restringir a F. Y lo vamos a restringir. En este. Únicamente. En este intervalo. Como para todo este intervalo. F si está definida. Entonces si puedes preguntarme. Por continuidad. Y de hecho así visualmente. Es continua. Si me preguntas otra vez. En este intervalo. F es continua. Este. Mira. No me puedes preguntar eso. Porque no tengo una definición para eso. Las únicas. Las definiciones que tengo. Son únicamente. Para los cuales. F está definido. Para los puntos X. O sea. Los puntos en el dominio. Muy similar. A lo que. El autor. Hacer dijo. Ahora el autor. Yuta Keuchi. Dice lo siguiente. Sea F una función D. Este. Cuál es un subconjunto de RP. En RP. Y A es un punto de acumulación de D. O sea. ¿Por qué dice un punto de acumulación? Para en esta definición. No considerar puntos aislados. Y luego dice. Decimos que F es continua en A. Si A. Es el elemento del. Del dominio de F. Y si el límite de F de X. Cuando X se acerca a A. Al punto A. Es igual a F de A. Y aquí mismo dice. Si F es continua en todo punto del conjunto D. Entonces F es continua en D. Y luego. Habla de discontinuidad. En un ejemplo. Dice. A ver. F de X es igual a X al cuadrado menos 1. Entre X menos 1. Y pues ya vimos que. Y aquí dice. Es igual a X más 1. Cuando X es distinto de 1. Y como vemos. Pues la gráfica de esta función. Es una línea recta. Y esa línea recta. Se ve más o menos así. Entonces sería esta línea. Pero con un hueco aquí. Cuando en el punto X igual a 1. Dice. Entonces. Se tiene que el límite. Cuando X se acerca a 1. De F de X es igual a 2. Pero 1 no se encuentra. En el dominio de la función. Ya que F está definida. Para X diferente de 1. Por lo tanto. F no es continua. Y aquí dice. Lo que es lo mismo. Es discontinua. En 1. Y 1 es un punto de discontinuidad. De la función F. Otra vez. Este autor está tomando. Un poco de ambas partes. Por un lado. Define la continuidad. Únicamente. Para puntos en el dominio. Y luego dice. Mira. Si el punto no. Si el punto por ejemplo. X igual a 1. Cuando no se encuentra en el dominio. Este. No importa. Ahí vas a decir. Que no es continua. O que. O lo que es lo mismo. Que es discontinua. En este punto. Aquí consideremos. A otro autor. Veamos lo que dice Rudin. Funciones continuas. Definición. Supongamos que. X y Y son espacios métricos. Como vemos aquí. Ya no se está restringiendo. Únicamente. A funciones así. De R a R. Ahora. Este. Ya es un poco más abstracto. Decimos. Este. Que X y Y son espacios métricos. Y luego se considera. Un subconjunto. De X. De tal manera. Que el punto. En el que se quiere considerar. La continuidad. Se encuentra. En ese subespacio E. Y luego decimos. Que F. Este. Aplica de E en Y. Es decir. Ahora se tiene. F. Desde un subespacio E. Y. Manda. A puntos. En Y. En estas condiciones. Se dice. Que F. Es continua. En P. Si para cada. Epsilon positivo. Existe un delta positivo. Tal que. La distancia. De F. De X. A F. De P. Es menor que Epsilon. Para todos los puntos X. Que se encuentren. En E. Para los cuales. Esta distancia. Es menor que delta. O sea. Como vemos. Esto es una generalización. De la continuidad. Epsilon delta. Que se conoce. De cálculo. Y se puede hacer. Esa generalización. Porque se está hablando. De un espacio métrico. O sea. Como vemos. Cuando se habla. De Epsilon. Delta. Lo que se dice. Es algo así. Como para todo. Epsilon positivo. Existe. Un delta positivo. Tal que. Tal que. Si. La distancia. De. Este. X. Al punto A. Es menor que delta. Entonces. Este. La distancia. Distancia. De. F. De. X. A. F. De. A. Es menor que. Epsilon. Como vemos. Aquí. Estamos utilizando. Distancias. Para poder. Para poder utilizar. Esta definición. Y de hecho. Es lo que se está haciendo acá. Como en un espacio métrico. Si se puede definir. Una distancia. Entonces. Esa. Entonces. Esta. Esta definición. De continuidad. Es una generalización. De esta otra definición. Solo que aquí. La distancia. Que se está utilizando. Es la de valor absoluto. Acá. Puede ocurrir. Que sea una distancia. Diferente. Y luego dice. Si F. Es continuo. En todo punto E. Se dice. Que F. Es continua. En E. Se observará. Que F. Debe estar definida. En el punto P. Para que sea. Continuo. En P. Si P. Es un punto aislado. De E. La definición. Implica. Que toda función. F. Que tiene. A E. Como dominio. De definición. Es continuo. En P. Y aquí hay una observación. Que hace Rudin. Que a mi parecer. Es bastante esclarecedor. Respecto a este tema. Veamos lo que dice. Hemos definido la noción de continuidad. Para funciones definidas. Es en un subconjunto E. De un espacio métrico X. Sin embargo. El complemento de E. En X. No juega ningún papel. En esta definición. O sea. Esto es. A mi parecer. Es bastante importante. ¿Por qué? Imaginemos por ejemplo. Que. Esta gráfica. Es la representación. De esta F. Que va de un subconjunto. Desde A. Hasta R. Y siendo A. Un subconjunto de R. ¿A qué se refiere? Con el complemento de E. O sea. En este caso. Aquí estamos diciendo. A subconjunto de R. Es decir. Aquí no tiene sentido. Hablar algo así. Como decir. A ver. ¿Cuánto es F? Evaluado. En un gato. Esto no tiene sentido. Porque gato. No es parte de R. Lo que sí podríamos decir. A ver. ¿Cuánto es F? En el punto. Por ejemplo. Digamos que este es el punto. Menos 10. Entonces. ¿Cuánto es F? En menos 10. ¿No? Y aquí decimos. Que F no está definido. Decimos no definido. La diferencia entre decir. F en menos 10. Y F en gato. Es que a pesar de que. Ninguno de los dos. Está definido. Menos 10. Se encuentra en el complemento de A. Y eso de hablar del complemento. Pues a mí me parece. Este. Un punto clave. Digamos que estamos considerando. Esta función. ¿Cuál es el complemento. Del dominio de F? Como podemos ver. Aquí no estamos especificando. De que F se está hablando. O sea. Lo que tendríamos que haber escrito. Es algo así. F es una función. Que va de A. A R. Y siendo. A un subconjunto de R. ¿No? Y entonces. Ahora. Y ahora sí decir. Este. F de X es igual a 1 entre X. Es continua. Pues porque. Es continua. En todo su dominio. ¿No? Pero para eso. También tendríamos que haber definido. De esta manera. Muchas veces no se escribe esto. Pues porque. El contexto lo dice. Se sabe. Por ejemplo. Si uno considera un libro de cálculo. De una variable real. Pues ya se está diciendo. Que con este tipo de funciones. Es con la que se está trabajando. Y en este caso. ¿Cuál es el complemento. Del dominio de F? Pues. Pues su complemento es. El conjunto. Que tiene como elemento. Al número 0. Los primeros autores. Como Spivak. Como Stewart. Como. Este. Sill. Como Fulks Watson. Ellos lo que hacen. Es considerar. A F. En todo el dominio. Y además. Este. Con su complemento. Es decir. Por ejemplo. Esos autores. Pueden considerar a F. En todo R. No importando que F. Este definido. Este. Solamente en una parte de R. Y lo que dicen. Es que mira. Si X. Se encuentra. En el dominio de F. Entonces puedes decir. Este. Si es continua. O discontinua. Porque. Porque ahí pueden haber. Distintos tipos de discontinuidad. Y luego dicen. Si X. Está en el complemento. Del dominio de F. En este. Para este caso. Sería el 0. Entonces como. Como 0. No se encuentra en el dominio. Ponle un nombre a eso. Dile. Este. Di que es discontinua. ¿Por qué? Porque no cumple la definición de continuidad. A lo que voy. Es que. Decir que es continua. O decir que es discontinua. Dependiendo de la visión de cada autor. Es válida. F de X. Es igual a 1 entre X. Cuando se considera una función de este tipo. Si es continua. ¿Por qué? Pues porque. Una gran mayoría de autores. Lo consideran así. Sin embargo. Decir que F. Es discontinua. En este punto. Este. En el punto X. Igual a 0. También es válido. También es válido. Y lo único que ocurre. Es que esa es otra visión. Diferente a esta. Es otra visión. Con la que se puede trabajar. Que ya en los problemas. Trabajar de esta manera. O trabajar de esta otra manera. Al menos para los problemas sencillos. Es trabajar de la misma forma. Regresando a este ejemplo. ¿Cuál sería el complemento. Del dominio de F? Pues sería. Esta región. De aquí hacia atrás. Esta otra región. Esta otra región. Y esta otra región. Y de aquí hacia adelante. Y entonces Rudin dice. Mira. Cuando hablemos de continuidad. No nos interesa hablar. Del complemento. Únicamente nos interesa hablar. Del dominio de F. ¿Y por qué digo que me aparece. Esclarecedor. En la observación. Por lo que dice a continuación. Entonces estábamos leyendo. Sin embargo. El complemento de E. En X. No juega ningún papel. En esta definición. Dice. Obsérvese. Que la situación. Era algo diferente. Para los límites. De funciones. Y luego dice. En consecuencia. Podemos descartar. El complemento. Del dominio de definición de F. Lo que significa. Que podemos hablar. Solamente de aplicaciones continuas. En un espacio métrico. En otro. En lugar de hacerlo. De aplicaciones de subconjuntos. Con lo cual. Se simplifican. El enunciado. Y la demostración. De algunos teoremas. Y esto. Es lo que me parece. Bastante interesante. ¿Por qué me parece interesante? Pues porque miren. Porque la opinión. Que tienen algunas personas. De que esto es continuo. Y que es así. Pues porque. Este. No podemos considerar puntos en el dominio. No está muy bien justificado. Por ejemplo. Cuando hablamos de límites. El límite de una función. Pudiera estar. O no estar. En el dominio de F. Por ejemplo. La gráfica de hace un momento. Cuando se habla de límite. Pues el límite por la izquierda. Y el límite por la derecha. Son iguales. Y existen. El límite existe. En este preciso punto. O sea. En este punto de aquí. A pesar de que F no está definida. El límite si existe. O eso quiere decir. Que hay situaciones. Para las cuales. Aunque F no está definida. Si podemos hablar. Sobre algunas cosas. En esos puntos. Por ejemplo. Cuando hablamos de límites. Y de hecho. Eso es el comentario. Que hace acá. Dice. Obsérvese. Que la situación. Era algo diferente. Para los límites de funciones. ¿Por qué? Pues porque ahí. Si. Si jugaba un papel importante. El complemento. Del dominio de F. Ahora bien. Si cuando estamos hablando. De funciones. Así. De variable real. Podemos definir. La continuidad. Por medio de límites. Entonces. Decir. Que la razón. Por la cual. F no es continuo. En el punto. Por ejemplo. Aquí en el punto X. Igual a cero. Pues porque aquí. F no está definida. Pues eso no es exactamente. Una razón. ¿Por qué? Pues porque. Ya vimos que hay situaciones. Para las cuales. No importa que F. Este definida o no. Y además. La continuidad. Se define a partir de límites. Y si para límites. No importa. Que X esté en el dominio o no. Entonces. ¿Por qué en continuidad no? O sea. ¿Por qué en continuidad? Aquí si se exige. Que X. Se encuentre en el dominio. Ah. Pues eso es. Lo que. Precisamente aquí subrayé. Por. Dice. Rudin. Dice que es porque. Eso simplifica el enunciado. Y la demostración. De algunos teoremas. Así que por ejemplo. Para Rudin. Esta línea recta. Que es roja. Es continua. ¿Por qué es continua? Pues porque lo es. En todo su dominio. Y lo dice así. Porque no le interesa. Trabajar. En el complemento. Del dominio. Y no le interesa. Trabajar en el complemento. Del dominio. No porque. No porque. Este. F no esté definido ahí. Sino porque eso simplifica. Algunos. Este. Algunos enunciados. Y algunas demostraciones. De teoremas. Este otro autor. Es este. C. Senju. Y este párrafo. Lo tomé de su libro. Que se llama. Introducción a las matemáticas contemporáneas. Y. Define de. Forma prácticamente igual. A como lo hizo Rudin. Y luego. Dice que la función. F. Se dice que es continua. Si. Solo si. Es continua. En cada punto. De. X. Es decir. En cada punto de su dominio. Como vemos. Si aplicamos esa definición. A este caso. Para esta F. Entonces. Se puede decir. Mira. F es continua. ¿Por qué? Pues porque es continua. Para cada X. En el dominio de F. Aquí aparece otro autor. Aquí está un párrafo. Que tomé de. Un libro. De un libro de Fleming. De cálculo de varias variables. Y en el que ahora. Se. Hace la definición. De lo que es una función continua. Pero ahora no en un espacio métrico. Ahora es en un espacio topológico. Entonces. Aquí ya se vuelve. Vio todavía un poquito más abstracto. Y entonces. Hace la siguiente definición. La función F. Es continua. En P sub cero. Si para cada vecindad. V de. F de P sub cero. Existe una vecindad. U. De P sub cero. Tal que. F de U. Está contenido en V. Si F es continua. En cada punto de S. Entonces F. Es continua sobre S. Otra vez. Aquí más que explicar. Qué significa esta definición. Lo que quiero hacer notar. Es que. La continuidad. Se está estudiando. En un punto P sub cero. El cual. Se encuentra en el dominio de F. Y luego aquí menciona. Otra forma de decidir. Si F es continua. En S o no. Y dice. F es continua sobre S. Si y solo si. La imagen inversa. F inversa de V. De cualquiera abierto. En el conjunto B. Es abierto. A diferencia de. De cuando se está tratando. De espacios métricos. Y a diferencia de. De cuando estábamos. Utilizando la definición. Epsilon delta. Aquí ya no se utiliza la distancia. Para definir continuidad. Aquí únicamente. Basta. Con. Hablar. Acerca de la imagen inversa de F. De esta manera. Definirlo así. O definir así la continuidad. Pues se puede ver. Que son formas equivalentes. Y otra vez. Aquí no se está hablando. Del complemento del dominio de F. Simplemente se dice. Que se habla. De un espacio topológico S. A otro espacio topológico T. Pero aquí. Este pues ya no. Ya no. Uno ya no está hablando. Del complemento del dominio. Aquí forzosamente. P sub cero. Debe de encontrarse. En el dominio de F. Si no. Realmente. Este no. No se tiene sentido. Porque F se define así. Desde un espacio topológico S. Hasta un espacio topológico T. Y fuera de S. Pues no tiene sentido. Hablar este. De. De la función. Y aquí pasamos. A otro libro. Este es un libro. Que es de topología. Del autor Munkres. Y aquí. Se hace una definición. Similar a la anterior. Aquí dice. Sea X y Y. Espacios topológicos. Una función F. Que va de X a Y. Se dice. Que es continua. Si para cada conjunto. Abierto V de Y. El conjunto. F inversa de V. Es un subconjunto. Abierto de X. Y menciono a este autor. Porque aquí todavía. Hace una distinción más. Dice. La continuidad. De una función. Depende. No solo. De la función. F por sí misma. Sino también. Sobre la topología. Especificada. Para su dominio y rango. Si nosotros deseamos. Enfatizar este hecho. Podemos decir. Que F es continuo. Relativo. A la topología específica. Sobre X y Y. Y entonces. Aquí pone este ejemplo. Dice. Sea R. Que denota el conjunto. De números reales. En su topología usual. Y sea RL. Que denota. Al mismo conjunto. Pero en su topología. Límite inferior. Es decir. Se tiene una función. F. Que va de R. A RL. O sea. Recordemos. Que es lo que significa. Que sea la topología usual. O sea. Lo que dice es que. Digamos que se encuentra. La línea recta. Real. Y sobre esta línea recta. Consideramos. Una topología. Entonces. Digamos que a la topología. Llamémosle. Este T. Se va a generar. Por medio de una base. Llamémosle B. Y decimos que esta base B. Para esta topología. Es igual. A la colección. De todos los. Intervalos abiertos. En esta recta real. Es decir. Esta B. Se conforma. Por todos estos intervalos. Por todos los intervalos. De la forma A. Consideremos a esta base. Para esta topología. Y entonces. Decimos que. Esa es la topología usual. Cuando esta topología. Es generada por esta base. Es decir. La colección de todos. Este. Subintervalos abiertos. Este. De esta manera. Y cuando consideramos. A RL. Es decir. La topología. Límite. Este. Inferior. A lo que se está refiriendo. Pues es a una. Segunda topología. Tau 1. Que se le llama. RL. Que es generada. Por una base. Este. Llamemos de B'. Y de tal manera. Que esa base. Este. Se conforma. Por la colección. De todos los. Intervalos. Que van desde. A hasta B. Y decimos que. Es igual a X. Tal es que. A es menor. Igual que X. A esta topología. Este. Tau prima. Es a la que se refiere. RL. Y entonces. Ahora si. Queremos checar. Si la. Función. F de X. Igual a X. Para cada número. Real X. Y nos preguntamos. Es continua. Pues aquí dice que no. Dice. F no es. No es una función continua. Porque. A ver. Vamos a ocupar. La definición. De imágenes inversas. Dice. Y recordemos que. En este caso. Se dice que es abierto. Por el único hecho. De pertenecer. A la topología. RL. Su imagen inversa. Va a caer aquí. Va a caer en R. Pero en esta topología R. Este intervalo. No es abierto. Y es lo que dice aquí. F no es continua. No es una función continua. Porque la imagen inversa. Del conjunto abierto. A coma B. De RL. Dice. Es ella misma. O sea. La imagen inversa. De. De este intervalo. Es este mismo intervalo. Pero ahora ya no. Dice. Pero el cual. No es abierto. En R. Pues si. En esta topología. No es abierto. Y entonces. Este. Entonces por la definición. De. De continuidad. Trabajando con. Este. Con imágenes inversas. Entonces. F no es continua. Pero que pasa. Si ahora vemos. A esta función. G. Que va de RL. A R. Aquí dice. Mire. Por otro lado. La función identidad. Entonces. Otra vez. Estamos considerando. A G. De X. Que es igual a X. Para estas topologías específicas. La función. Es continua. Porque la imagen inversa. De este. De este abierto. A coma B. Y decimos que es abierto. Pues por estar en. En la topología R. Su imagen inversa. Es este mismo intervalo. A coma B. Pero ahora no visto. Desde esta. Desde esta topología. Ahora visto. Desde la topología RL. Pero aquí. El intervalo. A coma B. También es abierto. Y entonces cumple. La condición de continuidad. Así que. Considerando esta función. Que va de R a RL. La función. No es continua. Pero si ahora consideramos. La topología. Que va de RL a R. Entonces. Ahora si es continua. Aquí presento. A otro autor. Este párrafo. Lo he tomado. Del libro. Análisis real. Del autor. Hacer. Y aquí. El párrafo. Que me interesa mostrar. Pues es lo siguiente. Decimos. Que una función. Es continua. Si es continua. En cada punto. De su dominio. Además. Una función. F es continua. En un subconjunto. E de su dominio. Si la función. Restringida. F. En la restricción. E. Es continua. Lo que quiero resaltar. Es que aquí dice. Que. Que cuando una función. Es continua. En todo su dominio. Se le etiqueta. Con el nombre. De función continua. Después de haber revisado. Varias definiciones. En varios libros. Por diferentes autores. Y en diferentes grados. De abstracción. Ahora quiero. Irme. Hasta el otro extremo. Ahora lo que quisiera. Es. Ver la idea. De continuidad. Desde un punto de vista. Intuitivo. Y en esta parte. Es donde quiero dar mi opinión. Así que por un lado. Digamos que se tiene. La función. F de x. Igual a una entre x. Y es una función. F. Que va de. Un subconjunto. Llamémosle a. Subconjunto de r. Y manda valores. En r. Entonces. Pues por un lado. Están algunas personas. Que dicen. Que es que es discontinuo. En cero. Porque f no está definido. En cero. Y otros dicen. Que es continua. Porque es continua. En todo su dominio. Y como digo. Ahora vamos. En lugar de. Ver el problema. De una forma. Muy abstracta. Mejor vamos a verlo ahora. Desde una forma. Más bien práctica. Imaginémonos. Que hay un ingeniero. La empresa para la que trabaja. Le pide. Este. Que construya. Una carretera. Y no sé. A lo mejor. Por aquí. Está así un pueblito. Y por aquí. Está otro pueblito. Y le piden. Que una. Este pueblito. Con este otro pueblito. No entonces. Y ya. El ingeniero va. Y le da instrucciones. A los obreros. Este. De que quiere una carretera. Que sea continua. Y entonces. Este. Pues ya empiezan a construir. Los. Este. Los obreros. Y los albañiles. Y empiezan a construir. Aquí. Hacia la carretera. Pero resulta. Que por las características. Del propio terreno. Pues aquí no. No. No pueden continuar la carretera. Y entonces. Lo que hacen. Este. Pues comienzan. La carretera. Ahora por acá. Y ya entonces. Avisan que ya terminaron. Y va a supervisar el ingeniero. Resulta entonces. Este. Pues que ve. Ve como quedó la carretera. Y le dice a los obreros. Oye mira. No estás. No construiste una carretera. Como te pedí. Yo te pedí una carretera. Que sea continua. Y entonces los obreros. Pues le contestan. No mira. Pues fue exactamente lo que hice. Hice una carretera. Continua. No. Como va a ser continua. Mira. Si aquí le falta. Este. Le falta una parte. Y ya le contestan. No. Si es continua. Mira. Si es continua. Porque la carretera. En cualquier punto. Donde la carretera existe. Ahí la carretera es continua. Es decir. Pensemos que esto es una vista aérea. Y entonces. Se trazaron coordenadas. Y entonces. Aquí están. Este. A lo mejor. Este. Las coordenadas en X. Y las coordenadas en Y. Los obreros. Contestan. Mira. En esta parte de aquí. A mí ni me preguntes. Y no me preguntes aquí. Este. Pues porque no tiene sentido tu pregunta. No me preguntes. Si es continua o no la carretera. Porque aquí la carretera. Ni siquiera existe. Y entonces el ingeniero. Que tampoco era nada tonto. Y le dice. Ah. Mira. Ya. 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 Ya te entendí. Lo que pasa es que lo estás viendo como una función. Y entonces esta función. Si definimos a este. A la carretera como una función de su posición. Colocamos estos ejes. Y a este punto le corresponde este punto en la carretera. A este punto le corresponde este punto en la carretera. A este punto de aquí. Este. No le corresponde nada de carretera. Y para este punto la carretera no está definida. Y entonces llega el ingeniero. Y hizo una pequeña modificación aquí al plano. Lo que hizo fue cambiar el eje Y. Y el eje X. Esta carretera sigue siendo la misma. No la ha modificado. Y entonces le dice. Mira. A ver. Checa otra vez este. El plano. La carretera es continua o no. Entonces ya los obreros. Este. Pues dicen. No. No. Si. Ya. Ya. Ya nos dimos cuenta que si es discontinua. Este. ¿Por qué? Porque. Ahora si tenemos una carretera que está definido. Desde aquí. Hasta acá. Y aquí podemos ver que hay una discontinuidad. Y de hecho es una discontinuidad de salto. Quizás este ejemplo parezca un poco básico. Sin embargo. Este problema. A mí me parece que ejemplifica bien. La discusión que hay. Para los que dicen que. Que en esta parte donde la carretera no está definida. Es discontinua. No importa si los ejes están aquí. O si. Se comienzan a cambiar estos ejes. No importa. Para los que opinan de esta manera. Esta carretera es discontinua. ¿Por qué? Pues porque. Como vemos. Le falta un trozo a la carretera. Sin embargo. Para los que dicen que es continua. Porque es continua en todo su dominio. Aquí depende. De cómo es que se esté mirando a la carretera. No sé. Por ejemplo. Si lo miramos con estos ejes. Sí. Si es discontinua. Pero si los miramos con estos otros ejes. Pues ahora no. Ahora. Ahora dicen que no tiene sentido. Este. De la pregunta. Elegí un ejemplo así. De la vida cotidiana. Porque esto. Ejemplifica bien. Qué es lo que. De forma intuitiva. Quisiéramos entender. Por qué significa. Que algo sea continua. Por observaciones de la vida cotidiana. Lo que quisiéramos entender. Por ejemplo. Por una carretera continua. Sería que esta carretera. Que se traza desde aquí. Hasta acá. Sea una carretera. Que sea de una sola pieza. Que no tenga interrupciones. Que no tenga saltos. Como aquí. Aquí esta carretera. De este punto. Da un salto hasta acá. De esta manera. Una carretera. Que fuera continua. Sería algo así. Como es esta carretera. A lo mejor aquí así unida. Esta idea de continuidad. Es lo que quería lograr. George Cantor. Y Richard Dedeckin. Cuando trataban. De hacer una relación. Entre una línea recta. Y el conjunto. De los números reales. Si quisiéramos hacer una relación. Entre los números reales. Y los puntos. En una línea recta. A la que queremos ver. La como una línea recta continua. Entonces podríamos comenzar. Observando. Este. Que pasa con el conjunto Z. Conjunto Z. De los números enteros. Entonces se coloca aquí. Una marca. Se le llama cero. Y luego aquí se coloca. Este otra marca. Este es el uno. Y colocamos. Otra marca. A esta marca. Le llamamos el número dos. Esta distancia. Es la misma distancia. Que la de acá. Y así se coloca el número tres. Y así se continúa. Y lo mismo hacia el otro lado. Esto se puede considerar. Como algo que no es continuo. ¿Por qué no es continuo? Porque aquí hay huecos. Aquí hay un salto. Desde el cero hasta el uno. Queda todo este espacio. Desde el uno hasta el dos. Queda todo este espacio. Por ejemplo. Los griegos conocían bien. A otro subconjunto. Más amplio que Z. De los números reales. El conjunto de los números racionales. ¿No? Y entonces. Si trabajamos con el sistema decimal. Pues una forma que podríamos hacer. Es dividir este segmento. Que está entre el cero y el uno. En diez partes. Y queda así dividido. Y lo mismo. Con cada hueco que hay aquí. Podríamos llenarlo de más marcas. Y así quedaría también lleno de marcas. Este entre el menos uno y el cero. Y otra vez. De la misma manera. En que se dividió entre el cero y el uno. Con así por medio de estas marcas. Entre el cero y el undécimo. Lo mismo. Podemos llenar de marcas. Y así. Subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo. Sin embargo. Este. Pues los mismos griegos. Se dieron cuenta de que. Trabajar de esa manera. Aún no se llenaba. Toda la línea. Pareciera que. A pesar de que. Que ya estaba. Densamente poblada. De marcas. Este. Esta línea recta. Aún. Quedaban huecos. Precisamente eso. Fue uno de los trabajos. De George Cantor. Y Richard Dedeckin. Al querer. Rellenar todos esos huecos. ¿Por qué querían rellenar todos esos huecos? Porque ellos consideraban. La línea recta. Pues como. Una línea continua. Algo que no tenía saltos. No es como aquí. Que entre el 2 y el 3. Este. Pues hay un espacio. No. Ellos querían. Todos esos huecos. Que este. Que queda. Todos esos huecos. Que quedaron. Este. Después de. De colocarle a todas las marcas. Para los números racionales. Todos esos huecos. Rellenarlos. ¿Con qué los iban a rellenar? Pues con los números irracionales. Y entonces fue lo que hicieron. Conseguir. Una línea. De tal manera. Que no tuviera huecos. Que estuviera. Todo. Completamente lleno. Como si. Estuviera hecho. En una sola pieza. Sin salto. Sin interrupciones. Esa es precisamente. La idea. Que uno quisiera. Para la continuidad. Consideramos ahora. Una función. Así como esta. Digamos que. Queremos considerar. A esta función. Digamos. Desde este punto. Hasta. Por ejemplo. Este otro punto. Y digamos. Que nosotros. Estamos interesados. En considerar. Este. Respecto a continuidad. O respecto a discontinuidad. Como es. La gráfica. De esta función. Muchas veces. He escuchado. Por parte de quienes. Dicen que. Continuidad. Que es continua. Porque es continua. En todo su dominio. Se llega a decir. Que por ejemplo. Para este punto. Para este punto de aquí. Este. No tiene sentido. Decir que. F es. O continua. O discontinua. Porque en esta parte. Así. Por ejemplo. Desde aquí. Hasta acá. Este. Pues dicen que. Es que. Como en esta parte. F no existe. Entonces no tiene sentido. Hablar. De continuidad. O discontinuidad. Yo por el contrario. Creo que esto. No es así. Yo creo más bien. Que en esta parte. Donde F no está definida. Si se puede hablar. De discontinuidad. Y otra vez. Por un momento. Pensemos en que la idea. De que algo sea continuo. Es que. Es algo que no tiene saltos. Algo que está. Este. Pues así todo entero. Que está hecho. En una sola pieza. Que llena. A todo el espacio. Y pues esa es una forma de verlo. Es algo que llena. A todo este espacio. Miren. Todo este espacio. Está repleto. De este. De F. Al menos en esta línea. Para cualquier punto. Que yo considera aquí. Ahí hay F. Para este punto. Está 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 F. Entonces. En todos los puntos. De su dominio. Al estar F. Definida. Digamos. Por decirlo de alguna manera. Está llenando. A este espacio. La palabra. Discontinuidad. Gracias al. Prefijo. Dis. O sea. Dis. ¿Qué significa? Significa. Contrario a. Es decir. Discontinuidad. Lo que. Lingüísticamente. Lo que. Uno lo que entiende. Es que es algo. Contrario. A continuo. ¿Qué es contrario? A algo que. Llena aquí. A todo el espacio. Precisamente. Pues contrario a eso. Exactamente lo contrario a eso. Es que. No se encuentra aquí. Por ninguna parte. Este. Pues en este caso. F. Así que a mi parecer. Decir que. Ya que aquí. No está definida. Pues tiene todo el sentido. A esta región. Etiquetarla como. Discontinua. O que. F. Es discontinua. Pero precisamente. Por eso. Es que hace un momento. Estaba hablando. Del complemento. Del dominio de F. Por ejemplo. En este caso. Más que interesarnos. Únicamente. En el dominio de F. Lo que nos interesa. Es considerar. Cómo es F. Desde aquí. Hasta acá. No únicamente. Donde está definido. No. Nos interesa saber. Cómo es F. Respecto a continuidad. O discontinuidad. Desde aquí. Hasta acá. Es decir. Si podemos hablar. De esta parte de aquí. Si podemos hablar. Del complemento del dominio. Entonces. Si en toda esta parte. Donde visualmente. Se ve que. La función. Es continua. Pues donde. F. No aparece. Respecto. A este intervalo. O sea. No respecto a algo más. Es respecto a este intervalo. Entonces. Aquí. F. No existe. Y si F. No existe. Entonces. Si podemos decir. Que F. Es discontinuo. Y precisamente. Por eso. Es que. Antes. Dije. Algo parecido. Que. Que no es lo mismo. De evaluar. Por ejemplo. F. En un gato. Así un gato. Así un animal. Por ejemplo. Digamos. Que aquí está. El punto. Este es el punto 10. A decir. Cómo es F. En el punto 10. ¿Por qué? Pues porque nos está interesando. Cómo es F. En todos estos puntos. En particular. Cómo es F. En el punto 10. Y es que aquí hay. Una diferencia notable. Entre. Hacer F. Evaluado en gato. Y hacer F. Evaluado en 10. Y la diferencia. Es que. Gato. No se encuentra. Entre los puntos. En los que nos interesa. Este. Estudiar a la función. Es como si dijéramos. A ver. Yo quiero saber. Cómo es la función. En este. Desde este punto. A este otro punto. Y alguien me contesta. Ah mira. Es que F. En este otro punto. Es de tal manera. Un punto. Que está fuera de este intervalo. Pues no es de interés. De esta misma manera. F. Evaluado en gato. Tampoco es de nuestro interés. Sin embargo. F. Evaluado en 10. Como el 10. Si está dentro del intervalo. Este punto. A pesar de que F. No está definida. Si es de nuestro interés. Y entonces. Si nos interesa saber. Si es continuo. Si no es continuo. Si es discontinuo. Esta parte que les estoy contando. A mi parecer. Es el punto clave. Respecto a esta discusión. Y la diferencia. Entre esta opinión. Y esta otra opinión. Es que. Los que trabajan con esta idea. Lo que en general les interesa. Es trabajar. En intervalos. En subconjuntos. Por ejemplo. Digamos que. Este. Que se está trabajando. En funciones de R. Que van a R. Los que son de esta opinión. Lo que les interesa. Es trabajar. Es ver como se comporta. F. En por ejemplo. En un subconjunto. De R. En este caso. El subconjunto de R. Pues es este intervalo. Digamos que aquí. Se encuentra. El valor. 0.5. Y acá. Se encuentra. El valor. Es 19. Los que son de esta idea. Lo que les interesa. Es trabajar. Desde un subconjunto. Como este. Hasta otro subconjunto. Digamos por ejemplo. Hasta este otro subconjunto. Entonces. Son funciones. De un subconjunto. A otro. Y por qué interesa. Trabajar de esta manera. Pues porque. La mayoría. De las aplicaciones físicas. Aparecen así. Aparecen. Como aplicaciones. Que van desde un valor. Hasta otro valor. Porque por ejemplo. Otra vez. Regresemos al ejemplo. De la carretera. A un constructor. A un ingeniero. A un transportista. Lo que le interesa. Es tener una carretera. Que una. De forma continua. Desde este punto. Por ejemplo. Hasta este otro punto. Por ejemplo. Y entonces. A lo mejor. Esto es distancia. Y aquí. También hay distancia. No. Y entonces. Como vemos. Lo que interesa. Es saber. Cómo es la carretera. Desde aquí. Hasta acá. Pero después. De todas estas aplicaciones físicas. Pues los matemáticos. Ya sabemos. Que a veces. No se conforman. No se conforman. Con problemas. Así físicos. Como estos. Sino que van más allá. Tratan de generalizar. Más las cosas. De tal manera. Que estas ideas. Las comenzaron a generalizar. Más abstractos. Como espacios métricos. O espacios topológicos. Cuando comenzaron a trabajar. En esos espacios. Pues dijeron. Mira. No queremos complicarnos tanto. Y hablar de continuidad. Por ejemplo. Desde 0.5 hasta 19. No. No nos interesa eso. Únicamente nos interesa. Estudiar a la continuidad. Donde. La función. Si esté definido. ¿Por qué? Pues porque así. Algunos resultados. Y algunos teoremas. Algunas demostraciones. Son más fáciles. ¿Cuáles? En ese punto. No sabría decirlo. A lo mejor. Eso sí es algo. Que se me queda de tarea. Pero en mi forma de verlo. Esa es la gran diferencia. Los que son de esta opinión. Dicen. No. Mira. Aquí no me interesa. Aquí. Ni siquiera lo defino. Mira. Para evitarnos de problemas. Aquí ni siquiera defino. Qué es continuidad o discontinuidad. Simplemente. Me evito este problema. En realidad. La forma de trabajar. Ya sea de los que son de esta opinión. O de los que son de esta opinión. Son muy similares. De hecho. Yo creo que son bastante compatibles. ¿Por qué? Pues porque digamos. Estamos otra vez con el problema de la carretera. Y resulta que aquí. No se construyó la carretera. Y para que se note mejor. Esta idea que voy a dar. Voy a quitar este punto. Entonces. Los que son de esta idea. Pues dicen. Mira. ¿Sabes qué? En esta parte. Hay una discontinuidad. Pero nosotros queremos que sea continua. Desde aquí. Hasta acá. Entonces vamos a quitar la discontinuidad. Y vamos a así unir a la carretera. Y ya. Ahora si tenemos una carretera continua. Y los que son de la idea de acá. Dicen. Ah mira. No. Yo te puedo hablar de continuidad. Únicamente. En el dominio de F. Que quieres tener una carretera continua. Desde el 0.5 hasta el 19. Mira. Yo no puedo darte la misma carretera. Voy a tener que cambiarla. ¿Sabes qué? Y crea una extensión de la carretera. Y lo que hace. Pues también lo une. ¿No? Y entonces ahora sí. Ahora. Y entonces dice. Ah mira. Ahora sí tienes una carretera continua. No es la misma carretera. Pero. Pero es continua. Como. Y es continua en el intervalo que tú querías. Pensemos otro problema. Digamos que. Por alguna razón. Se quiere aplicar el teorema del valor intermedio. A esta función. Los que son de esta opinión dicen. No mira. No puedo aplicar ese teorema. Porque la función es discontinua. Los que son de esta idea. Te dicen. Ah no sabes qué. No puedo aplicar el teorema del valor intermedio. Este. Porque no tiene sentido tu pregunta. Aquí no está definida F. Es decir. La definición de continuidad. Que se consideró. Para espacios más abstractos. Fue una de tal manera. Que. Esta parte de aquí. No existe. Es como si esta parte de aquí. No existiera. Es como intentar hablar de este punto. Este punto no existe. Para este espacio en azul. Este punto de aquí. Estos puntos de aquí. Tampoco existen. Para este espacio de azul. No. Un gato. Un perro. Una libreta. Tampoco existirían. Para este espacio. Que se está. Para este espacio. En el que se está trabajando. Con todo esto dicho anteriormente. Ahora sí. Ya para concluir. Podemos responder esta pregunta. A ver. F de x igual a 1 entre x. Es continua. La respuesta es que sí. Porque hay una definición. Que dice. Que. A una función. Se le puede llamar continua. Si es continua. En todo su dominio. Y entonces los de acá. Podrían alegar. Oye. Pero. ¿Cómo va a ser continua? Si. Si tiene. Una discontinuidad infinita. Y entonces la respuesta. Ah. Es que mira. No te preocupes. Lo que pasa. Es que. Los. Que trabajan de esta manera. Lo están bien. Lo están mirando. Desde otro punto de vista. Desde que punto de vista. Pues únicamente. En el dominio de f. No. Pero es que aquí. A nosotros. Si nos interesa. Este. Trabajar. En otros puntos. Aparte del dominio de f. De hecho. En el complemento. Del dominio de f. Ah. Pues está bien. Si. Entonces. Entonces. Tú no le llames. Este. Continua. Tú no puedes decir. Que es continua. Si a secas. Lo que necesitas decir. Es que. F de x. Es igual a 1 entre x. Es continua. En un intervalo. A, b. O es discontinua. En algún intervalo. A, b. Eso sería. Lo que. Lo que tendrías que decir. Es decir. Especificar. En qué intervalo. Estás trabajando. ¿Por qué? Porque a ti. Si te interesa. Trabajar. En otros puntos. Aparte del dominio de f. Acá no. Acá no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Pues porque. Porque acá a veces. Trabajan con espacios más abstractos. Y en esos espacios. Se decidió. Se hizo un convenio. En que. Este. Para facilitar las cosas. De que únicamente. Se trabajaría en el dominio de f. Los de acá a veces. También. Podrían seguir alegando. No. Es que no puedes hablar. Este. En una función. Por ejemplo. En esta. No puedes hablar de f. En esta parte. Pues porque f no existe. Y no puedes decir. Que. Esta parte de aquí. Aquí es discontinuo. Claro que no. Porque con las definiciones. Que aquí se trabaja. Pues esto no tiene sentido. O sea. Aquí. No se ha definido. No se ha definido nada. No se ha dado. No se tiene una palabra. Como continuidad. O como discontinuidad. Que se le puede dar. O sea. Sin problema. Ellos podrían decir. Ah mira. Aquí. Hay algo que le vamos a llamar. Es que se presenta una discontinuidad. O una frase parecida. Sin embargo. Yo. Yo creo. En mi forma de ver. Que lo importante. No es el nombre que se le ponga. Lo importante. No son los nombres. Decir. Decir que es continua. Pues es simplemente. Este. Aquí. Una frase. Una palabra. Pero. El nombre no es lo importante. No. Lo importante. Es. Que se entiende por esta frase. O que se entiende por esta frase. Por ejemplo. Acá. Ok. Le llamas continua. Mira. Le pudiste haber llamado. De cualquier otra forma. Le pudiste haber llamado. Este. Juanita o Panchita. No importa. Digamos que le hubieras puesto. Este. Juanita. No es que f de x es igual a 1 entre x. Es una función Juanita. Ah bueno. Si. Pero. Y que. Y que quieres. Este. Que quieres decir con que sea Juanita. Ah mira. Significa que si tienes una función. En cierta topología. Y que te manda otra topología. Y que la función inversa. Y bla 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 bla. Ah mira. Ah ok. A eso te refieres con Juanita. Ah muy bien. No está bien. Que significa discontinuidad. Ah mira. Significa que. En el dominio de f. Es este. Tal. Tal. Tal y tal. No como vemos. La palabra discontinuidad. No es lo importante. Lo importante es que. Que se entiende por esa palabra o frase. Lo mismo acá. Acá. Que dices. Este. F de x es igual a 1 entre x. Es continua en un intervalo a b. Ah no pues. Y que significa que sea. Continua en ese intervalo. Ah mira. Es que. Este. Vas a definir la continuidad en un punto. Y después vas a decir que f es continua. Si es continua en cada punto del intervalo. Ah ya muy bien. Muy bien. Está bien. Entonces. Este. Trabajemos con eso. Es decir. No son ideas contradictorias. Únicamente. Son formas diferentes de ver un mismo problema. A veces. Este. Los que son de esta idea. A veces llegan. A decir que. Que esta idea de continuidad. Es este. Es la única posible. Que no hay otra. Que. Que ya. Esa debe de ser. Y no puede haber ninguna otra más. Esa forma de ver. Este. La matemática. Pues. Es algo que. En mi opinión. No. 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 Es tan favorable. Y eso me recuerda. Por ejemplo. A ese problema de geometría. Donde. Pues. Están los postulados de Euclides. Y uno de aquellos. Cambia. Y entonces. Este. Pues. Los que estaban acostumbrados a. A los postulados de Euclides. Pues dicen. No. Mira. Es que. En este triángulo rectángulo. La suma de los ángulos interiores. Es de 180 grados. No. Y esa es la única respuesta. Y no puede haber más. Porque así se ha definido a la matemática. Y son las definiciones. Con las que. Con las que yo trabajo. Y no hay más. Después se vio que pues. Que habían otros tipos de geometrías. Donde. La suma de los ángulos interiores. En un triángulo. Pudiera ser más de 180 grados. O menos de 180 grados. No. Por supuesto. Este de aquí. Es un caso más extremo. Realmente acá. La diferencia. Es apenas notable. Con esto termino este video. He tratado de abordar ambas ideas. De tal manera. Que se pueda apreciar. De que. No es que las ideas. Sean contrarias. O estén peleadas. No. Simplemente son modos de trabajar. Unas más abstractas y generales. Y otras no tanto. También he querido hacer este video. Pues para. Digo. Aparte de hacer este video para ustedes. También este. Para mí mismo. Pues. Pues me gustaría ver. No sé. De aquí a unos 3 o 5 años. Regresar este video. Y ver cómo eran mis ideas. En el pasado. Nos vemos. Hasta la próxima.